Muy buenas tardes tengan todos, muchas gracias por su presencia. Preguntaba yo si este es el atolinga que queremos, si es el atolinga que queremos legar a nuestros hijos, porque este no es el mismo atolinga de hace 10 años, de hace una década. Ha cambiado en temas como seguridad y todos lo sabemos y es lamentable. El tema del empleo que va muy relacionado nos atañe y nos está pegando a estados pobres como Zacatecas. Eso es precisamente la problemática de nuestro país, una problemática que ha generado un estancamiento de país y que pareciera que contrario a ir avanzando, vamos retrocediendo. Tu servidor Alejandro Tello, como secretario de finanzas del estado, quien manejaba todos los recursos de las dependencias de los municipios, me di cuenta de ese problema. Que si el estado no tenía dinero, atolinga no podía tener dinero, igual que los demás municipios. ¿Por qué no darnos esa oportunidad de consolidar? Si ya le dimos la oportunidad al gobierno priista, ¿por qué no dar el segundo paso? Simplemente quiero pedirle su confianza. Es la primera vez que un servidor va a un puesto de elección popular. En mi vida me he desarrollado en la iniciativa privada, en la banca, como tesorero municipal, como secretario de finanzas y no me avergüenzo de ni actuar. Puedo ver a las gentes de frente, puedo estar con mi familia, con mis hijos, transitar por mis zacatecas, conozco bien el estado, los 58 municipios, muchas de sus comunidades y no me mueve más que buscar el beneficio. A ustedes, los ciudadanos, les debe de ir bien. Les agradezco mucho y muchas gracias por su atención. Que viva Tolinda y que viva el PRI. Muchas gracias. Gracias.